Me defiende Spurs, o sea, todo en contra lo estoy teniendo en los retos. ¿Ya? Sí. Es que ya pasó, tío. ¿Se lo has hecho? De verdad, es que me intenté hacer un cañón. ¡Venga, va, Juanlu! Mira, te la dejo ahí. ¡Celébralo! Spurs, escúchame. La próxima, la próxima... Bueno, yo no sé cuántos intentos, van ya cuatro o cinco intentos. Ya está, ya está.